¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Feri, pues estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión, chicos, estamos en Ranch Simulator, ¿y no me ven algo diferente? ¿No les parezco un poco más joven? Como que me quité 20 años de encima. Bueno chicos, vamos a comenzar. Les tengo unas cuantas sorpresas, unas buenas, otras... Pues buenas, todas son buenas. No, aquí no hay cosas malas. Así que chicos, vamos a comenzar. Lo primero que les quiero enseñar es que el rancho ya tiene nombre. Y el nombre que le puse al rancho es... Adamantium Ranch. Ese va a ser el nombre del nuevo rancho. De mi rancho. Adamantium Ranch. Y chicos, hice unas cuantas cosas en el rancho. Todavía no he construido la gran cosa, no he construido... Casi nada. Es más, he destruido. Destruí mi casa, destruí el taller. Así que tengo que construir muchas cosas. Les voy a enseñar el proyecto que tengo de mi rancho. Obviamente no hay nada construido, lo vuelvo a repetir. Simplemente son como planos hechos de cómo se verían. ¿Ok? Miren. ¡Pum chacalaca! Ok, esto es lo que he hecho. La verdad no iba a grabar hoy, porque me iba a poner a hacer todo esto. Necesito mucha madera y metal. Pero quería enseñarlo para ver cómo quedaba en mi cabeza. ¿Ok? Primero, pues puse todo esto cercado. Todo va a estar cercado. Aquí voy a poner un granero. El granero va a ser este. Necesito 16 tablones de madera, metal y todo eso. Y la madera la estoy haciendo aquí. Aquí ya tengo bastantes tablones de madera. Pues me falta todavía hacer todo esto tablones. Ok, este es el granero. En la parte de atrás del granero voy a poner el gallinero. Pero aquí son 100 tablones de madera y 52 de metal. Es bastante madera. Metal no estoy muy seguro. No sé cuánto cueste. Pero 52 no me parece tanto. Pero bueno, esto es lo que les voy a mostrar hasta ahorita. El granero y la pollería. ¿Ok? Más adelante tenemos aquí el silo. El silo es donde podamos hacer que el trigo y las semillas y todo eso. ¿Ok? Aquí va a estar mi casa. ¿Ok? Mi casa enfrente del granero. Para que no esté tan lejos hasta allá. ¿Ok? Aquí pues es un molino de viento. No tiene la gran ciencia. Pero ¡un venado! Ven, 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 ven. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Este es mi territorio. Ah, no tengo el arma recargada. No tengo el arma recargada. ¡Ey, ey! ¡Es mi granero! ¡Maldito! Ven acá. ¡Pobrecito! ¡Headshot! Bueno, aquí tenemos un poco de carne. Como verán, aquí en el granero ya tenemos un venado. Es una mascota. Ahora es carne. Pues bueno, chicos. Continuamos. Aquí está mi casa. Mi casa es de... Bueno, por lo que se puede ver aquí en el plano. Va a ser de un piso. La planta baja y el piso arriba. Está muy amplia. Aquí no sé qué tanta cosa voy a poner. A no ser que se pongan las cosas solas cuando construya. Y aquí, chicos, viene lo interesante. Aquí va a ser el corral para mis caballos. Ok. Una vez aquí adentro voy a poder entrenar con ellos aquí brincando. Y viendo cómo, pues, pasean por aquí. Y les tengo una sorpresa, chicos. Ok. Hasta ahorita es todo lo que llevo planeado para el rancho. Obviamente puedo construir hasta allá atrás. Puedo construir muchísimas cosas más. Pero lo que tengo ahorita, siento yo que es más que suficiente. También quisiera construir un garage para mi auto. Pero no se puede. No puedo poner estas dos puertas. No hay dos puertas para un garage. Así que el garage que tenía primero. Era el único que podía tener para guardar mi auto o más cosas. Así que ya no tengo esa opción para guardar un auto. Y también compré aquí dos neveras para guardar la carne. Y, pues, aquí está la cesta para las gallinas. Y aquí viene la sorpresa, chicos. El gallinero se expandió. ¿Ok? ¿Cómo que se expandió, Ferguero? Bueno. Chicos. ¡Tenemos un pollito! ¡Tenemos un bebé! Hicieron un bebé. Y, la verdad, ya quiero ponerle nombres. Pero, no sé cómo ponerle nombres. No sé si ya está la actualización de ponerle nombres a los animales o no. Pero, bueno, chicos. Eso es todo lo que llevo. ¿Ok? Hasta acá puedo hacer más cosas. Me caben perfectamente otras cosas. Pero, no estoy seguro de qué más puedo poner. ¿Un pozo? ¿Puedo poner un pozo? Para agua. Que hay una mesa. Comederos. Recipientes de conservación para queso. Carne. Y, ya no hay mucha cosa. Aquí, pues, es para lo del gallinero. Aquí está para el granero. La puerta y todo esto. Pesebre. Esto está interesante. Esto no lo he puesto. Aquí está para la casa. La casa que me elegí es la granja retro. ¿Ok? Fue la que más me gustó. Porque, obviamente, puedo poner todas. Porque son planos. No lo estoy construyendo. Y ya me está diciendo cuáles cosas tiene cada casa. Así que me gustó más la retro. Y aquí es para construir lo que yo quiera. Con cimientos y puertas y paredes y todo eso. Pero no me interesó mucho. Esto, ¿eh? No. No está lo que yo quiero hacer. ¿Es esto? ¿Es una puerta aquí? Ah, no. Es que aquí no cerraba muy bien la cerca. Es un problema. O sea, tengo que ir de ahí todo derecho. Y lo que yo hice es de ahí para acá. Y de ahí para allá. Y lo fui separando. Por eso no encajó muy bien. Pero, bueno. Como no lo he construido. Es un plano. Lo puedo modificar. Sin problema. Y, pues, ¿qué les parece el rancho? La verdad. Me está gustando cómo está quedando. Esta parte, más que nada. Me está gustando muchísimo. El gallinero este, la verdad. Lo pensé así de la nada. Porque aquí estaba el granero. Y aquí atrás no había nada. Dije, pues, ¿qué puedo poner ahí para que se vea bonito? El gallinero va a estar aquí. El gallinero grande. Porque este gallinero, el chiquito. La verdad, no cabe nada. No cabe nada. Esperen, ¿dejen de sacar los huevos? No cabe nada. Coger. Agarrar. Agachamos. Agarramos los huevitos. Esta es esta. Bueno, como ven, aquí va la comida. Y no cabe nada. Muy apenas caben estos animalitos. Luego, ¡uy! Y luego todavía que tuvieron un hijo. No, no caben muy bien, que digamos. Bueno, lo que quiero hacer ahorita. Déjenme guardar la cesta por aquí. Lo que quiero hacer ahorita, chicos, es ir a cazar. ¿Ok? La verdad no sé cuánto dinero tengo. 957. No lo están viendo porque la cámara está tapando. Déjenme cambiar de posición la cámara. Un segundito. No voy a tardar nada. No voy a tardar nada. Listo. Ok, perfecto. Ahora sí, pueden ver. 957 dólares tengo. No puedo hacer más misiones, al parecer. Ya no hay más misiones. Son todas las que había. El puro tutorial. A lo mejor van a estar poniendo más. Pónganse a pensar que todavía es acceso anticipado. Todavía le faltan muchas cosas, muchas actualizaciones. Y ya hay actualizaciones planeadas hasta diciembre. Así que cada día va a haber actualizaciones. Así que vamos por aquí. Vamos a ver lo que podemos hacer. La verdad yo quiero... Ahorita que recordé, el venado no lo guardé. El venado no lo guardé. Y la comida me llegó a la casa. Puedo guardar 24 pedazos de carne en la nevera. Ok. Son 2 y 12. Y por toda la carne junta me van a dar... Creo que eran 300 y tantos. Más o menos. No recuerdo muy bien la cantidad exacta. Pero si eran 300 dólares, digamos. No es mucho. Pero como tengo 900. Pues ya voy a tener una cantidad buena. No sé muy bien cómo ir a las subastas de caballos. Eso lo voy a tener que investigar. Y ya vamos a ir a por un caballo. No sé cuánto cuesten. Son subastas. Es lo malo. ¿Eso qué es? A lo mejor por aquí viajo. Vamos a guardar partida. Go to the auction. Me imagino que esto es para los caballos. No estoy muy seguro, pero me cobran 50. Ahorita no tengo mucha cosa que hacer. Más que nada. Bueno. En el video de hoy. Porque más que nada. Lo que tengo que hacer es construir la casa y todo eso. Y para eso tengo que hacer los tablones. Estar cortando madera y todo eso. Y para un video. Eso es muy aburrido. No los quiero aburrir. Que nada más un episodio sea cortando tablones. Haciendo madera y todo eso. Así que en el episodio de hoy. Vamos a ir a cazar. Vamos a conseguir un poco de carne. Y después de ahí. Vamos a ir a las subastas de caballos. A ver cómo es. La verdad no tengo idea de cómo es. No sé cuánto vaya a costar un caballo. Pero si conseguimos dinero ahorita. Vamos a conseguir un poquito. Más de mil dólares. Ok. Más de mil dólares. El problema de ir a las subastas. Es de que no tengo mi establo. Así que cuando tenga mi caballo. No voy a poder guardar mi caballo. No sé a dónde rayos estoy yendo. Realmente estoy buscando animales por ahí. Pero no encuentro ninguno. A ver déjenme abrir el mapa. Diría que están por aquí arriba. No estoy seguro. Pero no sé. Vamos a subirnos por aquí. Ole. A lo mejor no nos alcance el tiempo. Para ir a la subasta hoy. Ok. Así que. Yo lo dejaría a la subasta mejor. En el siguiente capítulo. Porque. Así le doy un episodio completo. A las subastas. Y a los caballos. Y todo eso. Y ya. Ustedes díganme. Si quieren verme construir. Todo el establo. Ya sea en directo. O en un video. Ya tenerlo todo. Todo completado. No sé. No sé. Qué les parezca. Si no. Pues no tengo problema en. Hacer todo eso fuera de cámaras. Como quiera. Tengo que hacerlo. Eh. Estoy seguro. De dónde hay animales. De dónde hay animales. El milagro fue de que llegara el. El milagro fue de que llegara el venado allá. A mi rancho. Pues conseguimos tres pedazos de carne. Pero. No estoy encontrando más animales. Decidí encontrar un oso. ¿Qué es? Es una casa. ¿Esta casa? Es un. Una granjita, ¿no? Oye. ¿Aquí quién vive? ¿Sí? ¿Puedo robar? A parecer no puedo robar. ¿Esto? ¿Puedo romper? No puedo romper. Pues eso es lo que yo necesito. ¿Qué es esto? ¿Calabazas? No puedo robar. ¡No puedo robar! Ok. Pero aquí no vive nadie. A lo mejor en una actualización. Aquí vayan a hacer algo. Pero por lo mientras aquí no hay nada. Esto está interesante. No estoy muy seguro de qué sea o qué vaya a ser. Pero. Está interesante. El molino se mueve. Es un buen detalle. Pensé que no se iba a mover. Mira. Aquí está la puerta abierta. No hay nadie. Ahí no me voy a meter porque no voy a poder salir. Ya me di cuenta. Pues no sé. No sé qué es aquí. No sé quién vive aquí. No sé qué vayan a poner. Pero está interesante. Eso me gusta. Tenemos una casa. Medio de la nada. Vamos a ir buscando animales. No hay animales. No estoy muy seguro de dónde estén los animales. No sé por qué los animales están muy escasos. Otra vez me volteé. Otra vez me volteé. A ver. Un animal. No encuentro ninguno. No sé qué. A lo mejor hay una zona. Una zona donde estén los animales para cazar o. No estoy seguro. Pero hasta ahorita no hay ninguno. El rancho llegó un. Un venado. Y eso es todo. ¡Eh! Aquí hay uno. Ahora sí, maldito. Vamos a ver. ¡Toma! ¡Hay otro! ¡Carga, carga, carga! No. Se fue. Bueno. Ya encontramos dos venados. Una más. Aquí prendemos esto. Vamos por la carne. Aquí está. Tres pedazos otra vez. Y agarramos esto. Vamos por el otro venado. El otro venado estaba aquí a la izquierda. Pasando esta montañita estaba... Venado... ¡Esta está! ¡Ya lo vi! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Se prende las luces? Por aquí. Por aquí estaba. Voy a bajar. El arma. ¡Listo! ¡Listo! Vamos por el vehículo. Por aquí. Por aquí. ¡Eh! ¡Hay otro ahí! ¡Maldito! ¡Aquí está! ¡Listo! Perfecto. Ahora de repente aparecen. Creo que solo aparecen en la noche. No estoy seguro, pero... Están apareciendo más en la noche. Agarramos aquí. No se ve nada. No veo nada. El problema... Va a ser que para vender la carne... Tiene que ser de... De día. Se abren a las 8 de la mañana. O sea, es bien tarde. Así que... Cazamos un poco. Nos vamos a dormir. ¿Este pedazote qué? ¡Listo! Tenemos 12 de carne en total. Ok. Vamos al rancho. Atrás. A ver si encontramos... Eh... En el camino, no sé. Otro animal o... O un oso. Un oso estaría muy bien. Lo malo... De estar cazando es de que... No importa que cases. Ok. Eh... Si cazas un lobo... O un ciervo... O un oso... Te van a estar pagando lo mismo. No importa si es la carne más grande. No importa si es la carne de un oso... O un ciervo. Te van a estar pagando exactamente lo mismo. Creo que son 15 dólares por cada carne. No estoy muy seguro. Pero... Tampoco es... Es tanto. Pero si llevas bastante carne... Obviamente te van a pagar más. Acá. Al rancho. Dormimos para que salga de día. Salimos a cazar un poco más. Y de ahí nos vamos a vender la carne... Y los huevos que... Vaya a recolectar. Ok. Así que... Venimos a la... Tienda de campaña. Sí. Perfecto. Vamos. Vimos. Pero bueno, está durmiendo. Se está guardando. Perfecto. Ahora sí tengo que estar guardando partidas. Lo que yo haría... Es que como un venado salió por aquí... Espérame. Déjenme ver si pusieron huevos. No tienen comida. Ya les pondré fuera de cámaras. Es que ahorita no tengo. No creo que sí por ahí tenía... Un poco de... Semillas. Por aquí salió un venado, ¿no? Por aquí tiene que haber venados. ¿Por dónde exactamente? No tengo idea. Pero por aquí tiene que haber al menos un venado. No sé qué spawn tengan los animales. No sé a qué horas salgan. Si tienen horario. Pero... No hay animales para cazar. Y no puedo mantenerme de puros huevos. La verdad los huevos no valen tanto. Ahí te van a ver cuánto va a valer cada huevo. O los huevos que tengo... Dos. Los huevos que tengo, este... No sé cuántos son. Cuatro. Cuatro huevos. Va a ser muy poco dinero. Ya sé, pero pues... Dinero es dinero. No hay más animales. No hubo más animales. ¿Eso? Árbol. No sé dónde están los osos. No sé... Ni siquiera dónde están los lobos. Supuestamente hay lobos. Mira, hay otro venado ahí. Listo. Quisiera encontrar un oso. Pero no tengo la menor idea de dónde estén. Vamos a tener... Nueve de carne. En una hielera. Quince en total vamos a tener. Ponemos la carne. La carne. La carne. Vehículo. Apagamos las luces que es de día. Males. Quisiera encontrar un oso. Lo bueno de encontrar diferentes animales es que el venado, por ejemplo, el venado me da cuatro de carne. El oso me da... No, el venado me da tres de carne. El oso me da cuatro de carne. Dependiendo qué animal encuentres, más carne te va a dar. No va a valer más, pero te va a dar más cantidad. Así que es mejor estar encontrando osos. Aparte que te pueden atacar, pero no tienes vida. Es lo que no entiendo. O sea... ¿Cómo te mueres? Si te mueres, ¿qué pasa? Osos, ¿dónde están? Hay que un venado. Toma. Maldito. Bueno, sí hay, pero ¿dónde están? No sabe. Bueno, vamos a... Por este venado. Y nos vamos a vender la carne, ¿ok? Y... Agarramos los trozos. Perfecto. Perfecto. ¿Ok? Ahora nos vamos a vender la carne a... Best Burger. La mejor hamburguesa del planeta. Y... Otro venado. Lo siento, chicos. Sé que... No tengo balas. No, maldito. ¿Dónde vas? ¿Qué pedo? Estaba disparando al suelo. Vamos para el vehículo. Agarrar... ¡Otro venado! No tengo balas. ¡Un oso! ¡Y no tengo balas! ¡No! ¡No! ¡Un oso! Apareció de la nada. Ese oso no estaba ahí. Ese oso no existía. Maldito oso. Maldito desgraciado. Bueno, chicos. Bueno, vieron el oso. Al menos vieron el oso. El oso, el maldito. Maldito, te odio. ¿Puedes seguir? ¿Puedes seguir? ¿Ya? ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Viene? ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Arranca, arranca! ¡Arráncale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mamacita! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Bueno, vieron al oso. Vieron al oso que es lo importante. A ver, ¿dónde está el best burger? Está todo derecho. ¡Ey! Vamos al best burger. Vamos a vender la carne, los huevos. Vamos a ver cuánto nos van a dar en total. Creo que es para acá. Otro venado. Ahora sí, ¿por qué están apareciendo bastantes animales? Cuando los estuve buscando antes, no había. Y ahora ya están apareciendo todos hasta un oso. Es lo que yo quería desde hace rato. Me quedo sin balas. Es lo peor. Perfecto. Entramos. Vamos aquí. Y vendemos todo. Nos van a dar 339. La carne de casa por 9 son 135. Cada carne la vende a 15. La carne de casa, esta, son 12 y nos va a dar 180. Los 4 huevos se venden cada uno a 6 dólares. Y en total nos van a dar 24. Vendemos todo. Vendemos 1296 dólares. No es mucho. Pero es trabajo honesto. Pues bueno chicos, hasta aquí dejaré el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no lo están. Y nos vemos en el siguiente capítulo chicos. Un saludo. Cuídense. Chau. Chau.